No puedo fingir estar en relación con Dios, pero Dios dice, no puedo hablar con alguien que no camina conmigo. Estarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Diga el poder del acuerdo. Diga conmigo el poder del acuerdo. Podemos fingir el acuerdo entre nosotros, pero con Dios nadie puede fingir el acuerdo. Y tenemos un diablo apestoso, mentiroso, que no te quiere de acuerdo con el cielo. No te quiere de acuerdo con el cielo, porque el diablo sabe que el día que yo me pongo de acuerdo con el cielo, si mi esposa no quiere, va a querer. Siento gloria de Dios, yo siento gloria de Dios. Cuando usted se pone de acuerdo, usted es un hombre influente para provocar cambios drásticos, cambios radicales. Que cuando alguien te vea, te tenga que decir, ¿cómo tú lo hiciste? Pues te tengo un secreto, es que me apuse de acuerdo. Que ahora mismo un líder de Israel, aleluya, está tal vez, posiblemente, usted no lo sabe, frente al muro. Señor, mira a esta gente de Irán, que uno de sus líderes dijo que va a borrar a Israel del mapa. ¿Sabes lo que vengo a decirte? De parte de Dios, cuando alguien se pone de acuerdo en la tierra, no hay potencia de humanos, no hay potencia de ejército que os pueda borrar lo que Dios... Si yo quiero matar el diablo, yo veo gloria que no le aguanta a los demonios, prepárate. Dice el Señor que cuando una iglesia se pone de acuerdo con el cielo, el Espíritu Santo se siga moviendo. Mira, el Espíritu Santo, mira, mira, mira. ¡Viva, viva, 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 v ¡Fa! 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 ¡Dale esa comunión de la batalla! ¡Solta el demonio! ¡Esta iglesia tiene poder para echar fuera demonio! ¡Fa! 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 ¡Miro, miro, miro ¡trabajando! OUseo, ¿no? ¡Trabajando, trabajando! ¡Trabajando, trabajando, trabajando! ¡OTH 음악! ¡Te estoy diciendo, y es lo que hace tweak! La llama no se apagará La llama no se apagará